En instantes por Farala TV. Un poco enojado yo y mi señora, fuimos recién a un centro médico. De tanto en tanto, Memo Bunke utiliza sus redes sociales para compartir parte de su día a día con sus seguidores. De hecho, por esa vía contó hace un tiempo algunos detalles relacionados con su estado de salud y también el de su esposa, Paola Torres. Y en esta ocasión, publicó un par de registros para exponer su molestia por una pésima experiencia que ambos tuvieron tras asistir a un centro de salud. Debido al trato de algunos funcionarios. Vamos a ver. Hola chiquillos lindos, ¿cómo están? Aquí un poco enojado yo y mi señora. Fuimos recién a un centro médico y la verdad es que habían como 30 personas para sacar un bono con dos cajeros. Pésima la salud, como siempre. Bueno, siempre reclamando por la salud, pero es así. La doctora nos atendió como si nosotros hubiéramos ido gratis. O sea, me atienden mejor cuando voy al hospital Barros Luco y sé que tengo que esperar, pero me atienden mejor el médico. Las doctoras son diferentes. Parece que mientras uno paga y parece que como paga uno menos, tiene que soportar que dejamos un reclamo y todo. Es súper fome de repente tener que ir a un lugar cuando uno está enfermo. Parece que sale más enfermo. Así que, pucha, es súper complicada esta cuestión de la salud en Chile. Pero bueno, tenemos que aceptarlo nomás, por no nos queda otra. Bueno, aquí está mi señora para que ella haga sus descargos también. Hola chicos. Mira, primera vez que yo hago esto, pero estoy súper molesta. Aquí la salud está súper dividida en este país. O tienes mucha plata para poder atenderte de forma particular y que te traten bien. O tienes que tener este tipo de tratos que yo considero que no es valio para nosotros, que pagamos un poco menos. Nosotros fuimos a un centro médico que, si bien es cierto, no es un centro médico común, es un centro médico nivel 1 de FONASA. O sea, pagamos menos, pero la doctora no trató pésimo. Me trató muy mal y me mandó a hacer muchos exámenes. No atendió lo que yo le estaba diciendo. No me dejó darle mi sintomatología. Me mandó a otros especialistas entendiendo que esto puede ser una enfermedad autoinmune. Entonces, no sé, gobiernos, autoridades, gente, a lo mejor juntémonos, hagamos algo, pero no podemos seguir teniendo este tipo de salud, chiquillos. No podemos permitir que nos pasen a llevar solo porque no tenemos lucas para poder pagar una clínica. No se puede en este país, ¿cachai? No puede seguir siendo la salud así. Salís más enfermo porque salís enojado, yo puse un reclamo, ¿cachai? Pero sigo igual y sigo esperando más tiempo con toda la sintomatología que tengo, con todo lo mal que me siento. Voy a tener que seguir esperando. Entonces, puta, aquí lata. De verdad que lata. ¿Qué te parecen los descargos de Memo Bunke y su esposa en contra de la tensión en el centro de salud? Deja tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video. Farala TV, noticias, actualidad y entretención. ¡Gracias! ¡Gracias!